La niña en una ocasión dijo, oye, cuando yo me vaya con mi papá y tenga la maleta y estemos en la puerta, tú y yo, ¿qué haremos? Digo, llorar hija mía y abrazarnos y decirnos hasta pronto, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, no te preocupes, porque nos seguiremos viendo siempre. O sea, esto ha sido un día y otro día y una noche y abrázame y tú me quieres y yo te quiero y mi madre y mi padre y tú y yo. Esto ha sido un trabajo duro de cinco años, pero en estos momentos yo creo que estamos en un momento muy dulce. Vendrán tiempos difíciles porque viene la adolescencia, ya veremos. Y lo importante es que hemos sabido llevarlo con naturalidad, que creo que esto es importante también. Sí, eso duele, eso es un tema difícil, porque no estamos preparados nosotros. Tienes amigos en la universidad y luego a lo mejor te vas y no los ves más, pero no estás acostumbrado a un niño, a no ser que se le muera a sus padres o algo, a que de repente desaparezca, a que esté un tiempo, se lo ves todo y después se vaya. Entonces ese tema lo llevas, bueno, no es que mal, es que es una carga, es un dolor, es un trabajo y lo tienes que trabajar. Y además te lo dicen en los cursos del principio, te dicen cuidado con la vinculación, pero la vinculación, para trabajar bien, para dar amor, digamos, tienes que vincularte. Y entonces después te va a doler cuando se vaya. Tú tienes que pensar que va a un sitio mejor, que la has hecho lo mejor posible y ya está, pero claro que duele. Yo me lo planteé siempre de manera, mis hijos un día se van a ir, y qué más me da tener durante una temporada, en lugar de dos, cuatro, seis hijos, dos hijos, tres, todos se van a ir. Los que son acogida permanente vuelven si quieren, tus hijos, es que te puede pasar en tu familia, te llevas mal con un hijo, se va y no vuelve. Entonces es una cosa muy natural para mí, lo tienes que tener muy claro, los niños vienen y se van. De despedirte desde un principio, sí es una buena idea de decir desde el primer día te tienes que ir despidiendo, pero es que yo no pienso en eso, vienen, le das cariño y tienes que estar seguro que se van a ir. No se puede decir, tampoco se puede decir, se van y ala, no, lo pasas mal, lloras, tal, pero es una etapa de la vida, recoges la ropa, lo que sea, y preparas la habitación para el próximo, punto. La despedida, paradójicamente, es el mejor momento, porque tú has tenido un crío que te necesitaba en un momento determinado y ese crío se va a adoptado a una familia que le va a dar todas las posibilidades del mundo y ya, tú has cumplido tu papel de acogedor y a mí me parece perfecto. A ver, la despedida dura, bueno, como toda despedida, pero un adulto tiene también que tener la capacidad para despedirse con total normalidad, ¿no? La vida está llena de bienvenidas y de despedidas. No voy a decir yo que sea lo más divertido del mundo, no es un cumpleaños, pero es algo perfectamente asumible, ¿no? Y sobre todo eso, bueno, yo lo he tenido aquí acogido unos meses o unos días y se va con una familia fantástico, ¿no? Tiene una vida hecha, pues ya está, encantado. De todos modos, el auténtico éxito del acogimiento es cuando el niño se va con su familia biológica. La adopción se va en unos casos mínimos, pero ese es el auténtico éxito de un acogimiento, que después de un tiempo puedan reincorporarse a su familia biológica y llevar una vida perfectamente organizada. El dolor es absolutamente asumible, somos adultos, hombre, los echas de menos los primeros días, incluso después a veces tenemos contacto con ellos y siempre agrada verlos crecer, ver cómo prosperan las cosas que hacen. Es asumible. A mí me parece que a veces da bastante más vértigo cuando te plantean que un acogimiento se hace permanente que decir que se tiene que ir, porque es el fin primordial del acogimiento, que vuelen y que se sitúen. Vivimos al día en este sentido y pensamos que llegará un momento que tengan 18 años y terminará nuestra labor en este sentido, aunque tenemos claro que no va a terminar, es decir, que si ellos siguen necesitando tener la puerta abierta, la tengan abierta, por supuesto, como es natural, además, lo vemos de una forma natural. En el caso de que acabara el acogimiento, que sería también lo normal, lo natural es esto, que a la que puedan vuelvan a su hogar natural, digamos. Estamos preparados desde el principio porque ya era la condición, es decir, no es una adopción, es un acogimiento. Un acogimiento es temporal, temporal que puede ser larguísimo, temporal que puede ser corto, es igual. Yo vivo al día con ellos, yo personalmente vivo al día, día a día, pero sí que tengo, miro el horizonte y me preocupa más cuando lleguen a los 18 años que estén preparados para ser niños, en este caso jóvenes, con capacidad de autogestionarse, de poder encontrar un trabajo, de poder vivir unas relaciones de amistad o formar su familia. Esta es la gran preocupación, que lo hagan aquí o lo hagan en su hogar natural es que es indistinto. Lo que sí preocupa es que en el momento en que Cruz Roja o en el momento en que dejen de dar soporte económico a estos niños, que estén preparados para ello. En el caso de que nosotros los podamos ayudar, los ayudaremos, pero tampoco nosotros sabemos lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces, son niños que están protegidos hasta los 18 años y el resto, si algo me preocupa a mí es esto, ¿qué pasará a los 18 años con ellos si nosotros no podemos y su familia tampoco? Pues hay que trabajar desde ahora y en esto estamos, estamos buscando todas las ayudas necesarias para que estos niños se formen con todas las capacidades, con todas las posibilidades, con todos los talentos que tengan puestos encima de la mesa, que no oculten nada por culpa o a causa de su historia personal. El hecho de que el voluntariado como familia se termine por razones, puede haber un traslado, puede haber un cambio de centro, puede haber, pues que crece, que no es lo mismo unas necesidades a los 8 años que a los 15, puede cambiar la familia monoparental, puede cambiar la situación personal de la familia, el trabajo, es que la vida en 6 años te puede cambiar tanto, no significa que cierres, apague y vámonos, pero vamos a ver, hay amigos de la infancia que pasan unos años que no les ves y luego los retomas y luego dejas siempre la puerta abierta, por supuesto, porque vamos, porque has estado en tu casa, en tu habitación, en tu cocina, en el salón, bueno, compartiendo cine, compartiendo un montón de vivencias, ¿cómo vas a cerrar y decir nunca más? Eso yo no lo entiendo. Lo que pasa es que hay que dejar que la vida fluya y que cuando llegue su momento, pues él, con otra madurez, ya de un adulto, pues claro que sí, no pienso que sea un cierre para decir algo, no, 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 yo no lo veo así, vamos. Es algo que tienes que pasar, hay que ser valiente y realista, a unos les es un poco más complicado y a otros menos, entonces, bueno, en mi caso fue un acogimiento largo, los sentimientos afloran, pero es que no te puedes guiar tampoco por esos sentimientos, porque entonces al final estás hablando de mí, de mí, de mí, de mí, y lo que se necesita son ellos, entonces, si porque yo lo pase mal o bien, no puedo dejar de echarle una mano a quien lo necesita, entonces, consejos no hay, ¿que lo van a pasar mal? Seguro, porque somos humanos, le coges un cariño a una mascota que te traes a casa y que vuela y se escapa, pues como seres humanos, pues es lo que es, pero que al final, esas lágrimas que puedas echar o toda esa angustia que te produce cuando se van, cuando miras hacia atrás, lo que has ganado, eso no se paga con nada.